Gracias al presidente Nicolás Maduro Moro, a la ministra Magali Gutiérrez, ministra de salud y presidenta del Seguro Social, estamos llevando a cabo esta actividad. La intención es llegar a 500 intervenciones en diferentes especialidades, como lo es otorrinolaringología, cirugía pediátrica, cirugía bucomaxilofacial, ginecología infantojuvenil y adicional a esto tenemos un equipo multidisciplinario desplegado en toda el área quirúrgica. Se estima que de cada 700 niños nacidos vivos, uno tenga labio y paladar hendidos, o sea que cada vez más convivimos con esta patología y gracias a Dios las técnicas han mejorado muchísimo para devolverles una sonrisa imperceptible, sin dejarles estigmas para el futuro. También mejoramos su sistema de comunicación a través de la cirugía del paladar, mejorando su fonética y su capacidad de comunicación en el futuro. Tenemos pacientes de todo el país, la salud es totalmente gratuita. Estamos estrenando tecnologías, vamos a operar con láser, nada más para la fecha, ya tenemos prácticamente 100 niños operados en lo que va el año 2023. El día de hoy estamos logrando 25 nuevas sonrisas y vamos a seguir. Tenemos como objetivo fundamental poder censar la población que requiere de nuestra ayuda a nivel del territorio nacional. Estamos súper contentos porque estamos en este momento regalando salud a todo el pueblo venezolano. Mis hijos me lo operaron de labio leporino, le doy muchas gracias a las enfermedades que me ayudaron y yo metido su mano en esos doctores. Estamos acá por un frenillo lingual y una hernia umbilical. De verdad que estamos muy agradecidos por toda la atención recibida por los médicos, por el hospital. Las instalaciones están en muy buen estado, los médicos atienden muy bien, están contentos, se les ve el amor por lo que están haciendo. Presidente Nicolás Maduro, con usted todo es posible y a Dios, que Dios lo bendiga, lo guarde y lo cuide y lo proteja siempre, donde quiera que vaya. Estamos en pro de darle lo mejor a la patria, de cumplir los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro para poder ser ejemplo como país. Gracias. Gracias.